Hola a todos, soy José Manuel, mecánico del departamento de movilidad CASE de CESBIMAP. Hoy en nuestro banco de pruebas voy a mostraros una mesa elevadora para baterías de coches eléctricos e híbridos. Cada día es más habitual encontrar en nuestro taller vehículos eléctricos. Para realizar ciertas operaciones es necesaria una serie de herramientas específicas como puede ser esta mesa elevadora, muy útil por ejemplo si necesitamos bajar la batería de alta tensión del vehículo eléctrico. Esta en concreto es de la marca Belgian y puede soportar un peso de hasta 1.400 kilos. Como veis el accionamiento es hidráulico y puede alcanzar una altura máxima de casi 2 metros. Además se puede regular tanto inclinación longitudinal como en transversal, hasta 3 centímetros. Y tiene un movimiento libre de 35 milímetros. Esta mesa de trabajo dispone además de una plataforma extensible de 30 centímetros. Muy útil a la hora de trabajar con componentes de mayor tamaño. Otra de sus ventajas es este espacio libre de unos 25 centímetros que facilita el acceso con pluma si queremos por ejemplo trasladar la batería. Estas roscas mecanizadas sobre toda la mesa son universales y sirven para la instalación de diferentes útiles de diferentes marcas. Hemos comprobado que este tipo de mesas de trabajo son muy prácticas además de para desmontar la batería de alta tensión del vehículo como mesa de trabajo para trabajar sobre ella. Además para la extracción de motores, cajas de cambios, ejes u otros componentes del vehículo. Por el momento esto es todo. Si te ha gustado nuestro vídeo no olvides dar a like y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo.